Hola chicos, vamos a descubrir qué son las oraciones en voz activa y las oraciones en voz pasiva, ¿de acuerdo? En algunas oraciones, el sujeto no realiza la acción del verbo, sino que la recibe. Piensa en un hospital, por ejemplo, cuando van a poner una inyección. No es lo mismo decir que la enfermera pone una inyección, que decir a la enfermera le ponen una inyección, ¿verdad que no? En la primera oración, la enfermera es quien hace esa acción, la enfermera pone la inyección, y en la segunda oración, a la enfermera le ponen, la enfermera recibe la acción, a la enfermera le dan el pinchazo. Pues bien, según si el sujeto realiza o recibe la acción, hay dos clases de oraciones, que se refieren a la voz con la que se hacen. Oraciones en voz activa, el sujeto es quien realiza la acción del verbo, la enfermera pone una inyección, el niño come un bocadillo, a este sujeto se le llama sujeto-agente. Y el núcleo del predicado es la forma verbal, ha encontrado, por ejemplo, los alumnos representaron la obra, el sujeto, los alumnos, el núcleo del sujeto, el sustantivo, alumnos, y el sujeto-agente sería quien hace la acción, los alumnos. Representaron la obra, el núcleo del predicado, el verbo, representaron, predicado entero, representaron la obra, y todo sería la oración, ¿de acuerdo? Como los alumnos son ellos quienes por su mano hacen la obra, es una oración en voz activa, ¿vale? Voz activa, hacen la acción. Oraciones en voz pasiva, el sujeto es quien recibe la acción del verbo. Como recibe la acción del verbo, es un sujeto paciente, porque recibe atenciones, ¿vale? Igual que los pacientes. El núcleo del predicado está formado por dos formas verbales, una forma del verbo ser y el participio del verbo que se conjuga, ¿vale? La obra fue representada por los alumnos. Fue representada sería el núcleo del predicado. ¿Quién recibe la acción? La obra, ¿verdad? Porque la obra es quien fue representada. La obra sujeto-paciente fue representada por los alumnos, predicado, y es una oración en voz pasiva, porque la obra es quien recibe la acción. Al principio cuesta un poco de diferenciarlas. No te preocupes que con práctica enseguida se coge. ¿Quieres practicar? Pues venga, manos a la obra. Vamos a ver si aprendemos a distinguir un verbo en voz activa o en voz pasiva. Fíjate en las oraciones y las clasificamos. La obra fue estrenada el año pasado. Truco muy sencillo, ¿verdad? Fíjate en el verbo. Fue estrenada. Fue es del verbo ser, ¿verdad? Entonces, voz pasiva. Mis amigos vinieron a verme. ¿Quién vinieron a verme? Mis amigos. ¿Son los sujetos activos de la acción? ¿Son quienes lo hacen? Sí, voz activa. La penicilina fue descubierta por Pasteur. ¿Voz activa o voz pasiva? Fue es la forma pasada del verbo ser. Entonces, voz pasiva. La última, venga. Marta compró un libro. ¿Es una acción? Sí, es una acción activa, porque Marta hace eso. Voz activa. No te voy a entretener más. Si quieres practicar, como ya eres responsable, podrás hacerlo tú con el enlace del juego que te voy a poner. Repasamos. Las oraciones pueden estar en forma activa, ¿vale? Si es el sujeto quien hace la acción. En ese caso, se llama sujeto agente. Las oraciones pueden estar en voz pasiva, si el sujeto es quien recibe la acción. En ese caso, se llama sujeto paciente. Y en la voz pasiva, el verbo está formado por una forma del verbo ser, más el participio del verbo que está haciendo la acción. ¿Claro? Lo dicho. Practica con el juego que te he puesto en comentarios. ¡Hasta pronto!